Hola amigos de Guilla del INSE, hoy estoy desde la Arena Ciudad de México a unos minutos ya de presenciar el partido de temporada regular entre los Sacramento Kings y los Boston Celtics atrás de mi ya están calentando los chicos de Boston Celtics que se están preparando para este partidazo acompáñenme a ver que es lo que se está viviendo desde aquí, desde la Arena Ciudad de México INFINITO POWER Estamos con John Sutcliffe, periodista de la cadena ESPN, ya listo para vivir la emoción de un partido de NBA en México Si, fabuloso, creo que la visión mexicana se lo merece, esto ya es una rutina, la NFL, la NBA, la Fórmula 1, la PGA Tour yo creo que me encantaría que esto se volviera como Wembley, que vinieran a jugar 3 o 4 partidos de temporada regular cada temporada Dos veces en 4 meses en México, alucino, estuve aquí para el Preolímpico, estar aquí de vuelta Lo que noto en este partido es que se está enraizando la NBA en México, sobre todo a nivel de infraestructura Por primera vez, por ejemplo, están ambos equipos con su transmisión local hecha acá, en la cancha Hay más periodistas americanos acá, o sea, se está tomando mucho más en serio México Y noto que el equipo de Sacramento tiene un interés genuino por venir acá más de una vez ¡Incidential! ¡Gracias! 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 Por último, yo sé que usted no da pronósticos antes de cada partido, pero ¿qué podemos ver de este partido? ¿Qué podemos esperar la gente mexicana? Me voy a decir algo que es un patrón ya establecido de ambos equipos. Están entre los seis equipos de más alto ritmo de juego. Y eso, ante la altitud de 2,250 metros sobre el nivel del mar en México, algo sé de hoy. O sea, que o utilizan la banca o no corren tanto, pero yo sospecho que hoy superamos los 100 puntos por parte de ambos bandos. Bueno, primero y primero, siempre estamos escurrando el mundo para los mejores jugadores posibles. Si miras en el NBA ahora, hay más de 100 internacionales. Y creo que ese número es probable que crezca y crezca y crezca y crezca. Y alguien que es bueno, que puede ayudar a nuestro equipo y que puede ayudar a nuestro equipo, va a tomar de nuestro equipo, va a tomar de nuestro equipo. Y nos gustaría que haya que tenerlo. Y, por supuesto, hay un número de players en ese equipo. Y, por supuesto, no puedo hablar de los específicos porque, ya sabes, no puedo hablar de los individuos per se. Pero, obviamente, vamos a tener esa oportunidad si desean. Porque muchos de ellos están jugando en el lugar y están jugando muy bien. Bueno, ah! No podemos volver a Horror embrace, no voy a caer terminoza porque no puedo crecer nada. No, así parecen solo porque no llengan para aprender a este espectáculo. Lo que es lo que hace, ya personalmente hay. Y lo que Create imediato, sí千 Days Carras. Boricado eleva siempre, va a volver a un estilo de calidad. Los cielos de la Dest 뭐� 하고. Ya hablo. Sí, había que llene. ¡Suscríbete al canal! Estaban muy fuertes, tenían energía y nos ganamos la energía que nos dieron. Estoy feliz de poder jugar aquí en México y esperamos que podamos volver. Un poco más dividida la afición entre ya sea Sacramento o los Celtics, pero creo que al final respondieron muy bien. Y sobre todo algo que me encanta de los mexicanos, bueno, se pintaron solos y empezaron a hacer la ola sin que nadie mencionara algo. Y bueno, pues me encanta porque los mexicanos siempre nos organizamos para todo lo mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!